Gracias a todas las personas que nos siguen a través de www.caquetanoticias.com a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias mucha atención que el cuerpo de bomberos de la ciudad de Florencia en cabeza del teniente William Álvarez pues precisamente atendieron la emergencia el día de noche después de la borrasca donde un vehículo se incineró dentro de una vivienda y también continúa la búsqueda del cuerpo de un joven que desapareció después de presentarse una creciente súbita sobre el río Hacha Teniente, bienvenido a Caquetá Noticias y contemos un poco a los seguidores Sí, muchas gracias y efectivamente sobre las 6 de la tarde ayer se presenta un incendio vehicular en el sector del barrio Las Avenidas que afectó también a una vivienda ya que se encontraba en el parque aéreo y las tejas son de plástico desafortunadamente pues hubo pérdida total del vehículo y afortunadamente no hubo víctimas salieron dos niños con algún tipo de situación respiratoria pero fueron recuperados en la ambulancia de nuestra institución ¿Se maneja alguna hipótesis, teniente? Sí, un corto que se presentó en la parte eléctrica del vehículo ya se pudo determinar esto también se dejó a buen recaudo el propietario del vehículo ¿El vehículo quedó en pérdida total? Sí, desafortunadamente quedó en pérdida total Pero teniente, ¿de otro lado avanza la búsqueda del cuerpo de este joven por el río Hacha? Sí, desafortunadamente no ha sido posible la búsqueda de este cuerpo todavía no hemos podido encontrarlo y estamos haciéndolo con las instituciones de socorro y personas de la familia que nos colaboran Muchas gracias al Teniente William Álvarez que es el Comandante del Cuerpo Bomberos de la Ciudad de Florencia quien da a conocer precisamente sobre las principales hipótesis del incendio de este vehículo dentro de una vivienda y también la búsqueda del cuerpo de este joven que desapareció en el río Hacha Soy Martín, mi informante con la cama de Petro Murcia para Caquetá Noticias Noticias destacadas Todo lo que buscas en un solo lugar Participa espectaculares, rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén Todo Mil y Más Cuenta con Parqueadero a la hora de realizar sus compras Estamos ubicados en la carrera 11, número 1366 en la esquina del Parque Santander y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT Cero kilómetros Los esperamos en su almacén Todo Mil y Más